Novena a Nuestra Señora de Lourdes Octavo día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Acto de Contrición Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos os ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida amén oración octavo día oh virgen de lourdes o virgen de lourdes ejemplar sublime de obediencia que haciéndos esclava del señor y humillándos hasta vivir sin propia voluntad merecisteis os llamasen bendita todas las generaciones enseñadme y ayudadme como a la niña bernardita a ser obediente hasta la muerte porque la obediencia es mejor que los sacrificios y el que sigue obedeciendo a Dios conseguirá llegar hasta el cielo amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedir la gracia que se desea obtener con esta novena Oración final Bajo vuestro amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no despreciáis nuestras súplicas en las necesidades sino libradnos de todos los peligros oh siempre Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros oh Virgen de Lourdes para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oración oh Dios eterno y compasivo concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente venerando a la Virgen Santísima de Lourdes para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte por Cristo nuestro Señor Amén porque hasta el cielo no paramos Dios Amén 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 Amén